a ver si ya el doctor Tyron Flores, que va a ser su primer vivo va a ser un profesor yo, que haya transmitido como debe ser para que se conecte Tyron en este instagram live, ya cubrimos hace un minuto, 30 segundos antes de entrar al aire con el doctor para que se una, así que vamos a ver si ya el doctor se unió ahí está el doctor, ya se unió el doctor Tyron Flores, ahora esperemos que, excelente ya la solicitó, bueno, parece que vamos a arrancar bien, vamos a... que vamos a compartir con ustedes, que tal doctor, como estas, buenas noches como estas Kenny, buenas noches, como estas muy bien, y usted, como esta todo bien, gracias a Dios, de salud, que es lo más importante, y unión familiar correcto, correcto, trate de ponerle fija el teléfono, porque vamos a... aquí están un buen rato conversando, así que déjenle fija fijo el teléfono para que no se mueva mucho y usted pueda estar tan incómodo, tranquilo trate de dejarla fija, no, estaba bien, estaba bien así estaba del otro lado bien, pero déjenle fija del otro lado, como arrancó Tyron, como arrancó, déjenle como arrancó así, pero fija y que... no, no, como estaba antes estaba antes, así, así, pero déjenle fija y que se le vea un poco más el pecho que se le vea un poco más... sí, ahí está bien Tyron, pero que se le vea un poco más el pecho, porque está la barbilla cortada ahí, solo se le ve la parte de arriba nada más ahí, ahí está, ahí, ahí, esa es, esa es doctor, ahí, ahí, trate de mantenerla ahí correcto, ahí está perfecto, bueno, ahí estamos bien, ya, perfecto ¿todo bien doctor? Todo bien. Bueno, muy bien, muy bien doctor me alegra entonces que esté todo bien, ya empezó a tener movilización en la clínica que usted dirige, ¿cómo está la situación en ese sentido doctor? Sí, ya hay pacientes que necesitan tratamiento agudo, dolores de ciática, problemas en medicina de hombro, cervicalgia, el guinche de tobillos y entonces llama, pero solamente para hacer en horas específicas, voy haciendo y me regreso, no estoy haciendo ahorita rehabilitación solamente en medicina, consulta rápida, si es de hacer una infiltración, si es de hacer una, una valoración y enseguida regresar a casa hasta que se mejore la situación. Claro, estamos hablando de la clínica de medicina física y rehabilitación deportiva, doctor Tyron Flores Paón, que tiene ya, me va a decir cuántos años tiene, 20, 30 años, y donde han pasado prácticamente todos los jugadores del equipo Copa Davis, Tyron, ¿no? Exactamente, la inauguramos ahí en Urdeza porque yo llegué en Brasil, de Brasil en 88, la inauguré en el 90, o sea que tengo ya 30 años ahí en Urdeza. O sea, va a celebrar con Andrés Gómez, Andrés Gómez celebra los 30 de Roland de Rojo y Tyron celebra los 30 de la clínica. Bueno, para Andrés Gómez es un ídolo, es una gloria del deporte nacional, la verdad que él se merece todos los reconocimientos y celebraciones posibles. Bueno, saludos, ahí está, ya se unió, la rana estuvo por ahí, lo vimos a Bayron, nuestro amigo también, encurador, parte también del equipo Copa Davis, le manda saludos ahí, no puedo leer lo que le dijo, pero ahí le manda saludos. También vimos a Roberto Quiroz que se unió, a los amigos que están ya en, saludos doctor de parte de Dino García, saludos a todos, todo el personal. Y bueno, doctor, doctor, allá que hablamos de la clínica y de Andrés Gómez, justamente año 1987, Tyron Flores Padón, estaba en Sao Paulo, Brasil. ¿Qué estaba haciendo? Y coincidió, y que usted se vio involucrado en el equipo Copa Davis, que con Andrés Gómez enfrentó a Brasil en una serie importantísima y caliente, y esa fue su primera experiencia en Copa Davis. Cuéntenos esos detalles, ¿cómo ocurrió? Bueno, efectivamente, estaba estudiando, haciendo mi posgrado allá en Sao Paulo, cuando nos tocó jugar Ecuador, Brasil, allá en Sao Paulo, en el Club Armonía, me acuerdo tanto, y Antonio se fue acompañando al equipo, y venía de una lesión en el hombro izquierdo de Andrés. Y me dijeron para ser parte del equipo, y la parte heroica de Andrés, que salió a jugar el último partido con el hombro ya hecho pedazos. Inclusive yo le decía, no arriesgues más, porque se puede hacer una cosa crónica, que vayas a terminar más en su carrera, pero más le pudo su patriotismo. Salió, dio guerra, pero sin embargo lo perdimos la serie, porque realmente fue bien apretada. Jugaba por Brasil Casio Mota, Mátar y Arcioli en el doble. Y nosotros estábamos con Huito Núñez, Raúl, y... Ernesto Língen. Ah, Ernesto Língen y Ricardo Icaza como capitán. Claro. Bueno, hablamos del 87 cuando Andrés tenía 27 años de edad, Andrés Gómez, y él se había retirado del torneo anterior del conde de Godó, y llegó con esa molestia, ¿no? Pero bueno, pues, algo que le complicó esa serie. Y bueno, después, ¿qué pasó, doctor? Esa fue, digamos, una colaboración suya, pero ya en sí... ¿Qué le fue que arrancó ya en el equipo del país? Presidente de la federación en esta época era Nicolás Maquiavelo. El equipo ecuatoriano no tiene médicos, quisiera ser parte de nuestro equipo, encantado. Cuando yo regresé al Brasil, pues ya me uní, ya estuve contra la serie, creo que ahí aquí, fue contra Argentina cuando perdimos con... 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 con Frana, con... Haide. Sí, y alguien más, no me acuerdo quién más era. Y de ahí en adelante, pues, ya las series que yo podía asistir, asistía, algunas series que no pude asistir por problemas laborales, pero ahí estuve acompañando hasta ahora, pues, que me perdí ante Japón porque... por el problema, eh... que yo era muy, este... procribe a tener este... este... esta enfermedad, este virus, entonces la familia optó por... por pedirme que no... no asistiera, pues ya con el boleto comprado no pude acompañar a darle el abrazo y dar la vuelta como dieron mis... mis tenitas allá en... en Tokio. Claro que sí, efectivamente, Tyron no estuvo en Japón, pero estuvo, digamos, que en el proceso y siempre ahí prestos y colaborando y atentos a la evolución de cada uno de los jugadores, ¿no? Porque... eh... así se dio, y efectivamente... eh... eh... incluso los jugadores, mismo lo ha dicho, Tyron, hasta horas antes del vuelo, estaban en duda, o sea... o sea, fue algo... algo dramático que queda para la anécdota, no todo eso. La verdad que sí, creo que yo viajaba a las 2 de la tarde, ellos estaban en otro lado, no sé dónde estaban, creo que estaban en Estados Unidos, creo que de ahí viajaban para... y yo estaba... mi vuelo salía a las 2 de la tarde y tomé esa decisión a las 11 de la mañana, o sea, yo ya tenía casi listo la de la maleta. Cuando hablé con Raúl y me dice, nosotros hemos tomado una decisión de ir, pase lo que pase, le digo, bueno, capitán, yo no me la... yo no me la puedo jugar, tengo 66 años y con hipertensión arterial no puedo... soy... soy más propenso para esta enfermedad, así que démele un abrazo, pero yo los acompaño de acá. Pero gracias a Dios se ganó, se regresó a tiempo, porque justamente saliendo ellos estalló el problema, pues, y ya no se pudo. Miren que uno de los integrantes se quedó en Bartolomé. Efectivamente, Tyron, fue así de tenaz la situación, ¿no? Bueno, pues, Tyron, entonces esos primeros años con Andrés Gómez allí en el 88, que se perdió una serie brava ahí, que lo contaba aquí Jair Prana, lo que fue esa serie, ¿no?, y lo que él la vivió. Pero justo esa serie marcó el retiro de Andrés Gómez, la serie. Y después vino ese cambio generacional, ¿no?, urgidos por el abandono o el retiro, digamos, de nuestra primera raqueta, ¿no? Y pasaron allí los Lingen, Carniade, Alarcón, los Huerta, los Campana, Morejón, los Lapente, y todo ese proceso y descenso al grupo 2 lo vivió Tyron, ¿no? Ya con Nicolás Maquiavele, después con Mario Canesa, y llegando hasta Danilo Carrera, ¿qué momentos complicados, duros fueron esos, Tyron? Difíciles, porque ya no teníamos Juan Raúl, ya no teníamos Andrés, ya no estaba Ricardo, entonces siempre Raulito Viver como un gran capitán siempre tuvo que bajar con las personas que se delegaban. Y tuvimos algunos puntos importantes. Entonces, yo me acuerdo de esa serie de Jojo Carniade en Lima contra Perú, que le hizo un partidón a Jaime Iza, que era la primera raqueta, y estaba considerado uno de los mejores cenistas en top 50 en el mundo. Y sin embargo, estando, creo, ganando uno, uno, o el primer C, o el segundo C, le vino un problema en la espalda, y de ahí tuvo que venirse abajo, y ya no pudo terminar la sede, ahí jugábamos con Andrés Alarcón, quien más era Ernesto Linge y Carlos Huerta. Ese era nuestro equipo, y capitán Ricardo Icaza. Ese tipo de lesiones, doctor, por ejemplo, ¿le surgió en el partido a Giorgio particularmente, o tenía ya alguna molestia antes? Nada, absolutamente, él fue en buenas condiciones y fue durante el partido, y no fue en el primer C porque lo jugó espectacular. Creo que, para esos datos estadísticos, Raulito Viveres es el que sabe, se acuerda de todo. Pero yo creo que ganamos el primer C, o ganamos el segundo, algo así, pero de ahí ya no pudo seguir más, y ahí se vino, se vino abajo, no pudo terminar el partido y terminamos perdiendo la serie. El año 1996, después todo este proceso, que estamos conversando con Tyron, se logró jugar la serie, la final del Grupo 2 América contra Uruguay en Guayaquil, una serie brava, con Marcelo Filippini que llegaba, Nico ya estaba ahí como queriéndose meter ya en la élite, recuerdo que el presidente Aguilar Bucará llegó al estadio, ¿se acuerda? Con todo eso, los guardaespaldas, como llega un presidente de la República. O sea, fue algo de mucho color que hubo en esa serie, Tyron. Y allí justamente, en esta serie, Pablo Campana tuvo un problema de fiebre, me contó, usted cuéntenos, ese problema de Pablo que jugando ahí contra Uruguay, fue con fiebre, su partido contra Filipinas, y con mucha temperatura, que era una temperatura muy pesada en Guayaquil. Terrible, en el mes de febrero, con un calor insoportable, con esa arcilla que levantaba, era pero fuego. Un día anterior, el día anterior me llama Pablo, que en esa época se hospedaba en el Hotel Continental, me llamó al hotel y me dice, me ha dado un poco de fiebre. Conversé con la mamá, porque él tiene un proceso alérgico, conversé, me dice, solamente con una inyección de tal, puede bajar de la fiebre. Entonces le pusimos la inyección, nos fuimos allá, y yo pensé que al día siguiente no iba a poder, pero se levantó en óptimas condiciones. Y me dice, Pablo, ¿cómo estás? Perfecto. Me molesta un poquito, pero yo creo que vamos. Y efectivamente iba ganando 12, arriba creo que cuando sucedió el problema. Tú sabes que tomar cosas heladas, con semejante clima, agudizó el problema inflamatorio faríngeo. Él tenía una faringolaringitis, y como no tenía fiebre en ese momento, pues se comenzó a deshidratar y terminó con fatiga muscular, terminó perdiendo los dos siguientes partidos, y ya no pudimos tenerlo ni para el doble, ni para el último partido. Creo que entró Luis Adrián Morejón, entró en vez de él en esta serie. ¿Cómo son los minutos? ¿Cómo son las horas? ¿Cómo son los tiempos? De esas cosas inesperadas, ¿no? Que surgen en el momento, como jefe del cuerpo médico, las decisiones que tengan que tomar. El jugador, por lo general, la experiencia que yo tengo, por lo general quiere jugar, no quiere estar ahí. Pero hay situaciones de riesgo, doctor. ¿Cómo se maneja esa situación ahí? Es desesperante en ese momento como médico del equipo, que ni ver que él tiene todas las ganas, las predisposiciones, las voluntades de hacerse la cancha, pero no le da el cuerpo, siente una fatiga muscular, siente un desgano, no puede correr, se ahoga. En alguna vez, y tú sabes la presión de la gente, en algún partido, Luis Adrián, hasta tanques de oxígeno me llevaron. No le tanques de oxígeno, no hay falta de oxígeno. Igual me llevaron el tanque de oxígeno, porque lo habían, le digo, no, esto no es de tanque de oxígeno, esto ya es por debilidad, fatiga muscular, problemas de, vienen problemas de calambre, no hay, no hay movilización, como que las articulaciones se anquilosan, se ponen duras, y no hay movimiento, entonces es difícil ahí en ese momento, tomar una decisión. A pesar de que, no me acuerdo en una época, que jugaba Pulito Camposano, contra algún equipo, no me acuerdo, pero pasión. Guayaquil. Guayaquil. Con Dominicana, contra Víctor Estrella Burgos. Puede ser, con un terrible calor, pero terrible calor, que íbamos, que nos fuimos al quinto o seis, no me acuerdo si fue, no sé si fue con Víctor Estrella. Cuatro horas, cuatro horas y veintiséis minutos, con Estrella Burgos, Víctor Estrella. Cuarto o seis, me dice, hay que traerle un poquito de Coca-Cola a Julio, para que levante un poco. Tú sabes que todos estos refrigerantes, estas bebidas, tienen mucho hidróxido de carbono, entonces pueden llenarte de gases, y lo que lo hacen, en vez de mejorar, no te estimulan, y te sienten más pesado, por el abomamiento de gases, a nivel intestinal. Y pidió justo con un energizante, y yo soy enemigo de los energizantes, pero en ese momento, la desesperación, tú sabes, del cuerpo técnico, médico, todos le pusimos un energizante. Salió y ganó el seis, lo vamos al quinto. Al quinto me dice, porque a mí me dicen, mis jugadores de cariño, y chito, y chito, va otro. Le dije, ya no. Entonces ahí, no, ya no. Porque, produce el problema arterial, puede ocasionar un síncope, justamente por el uso de estos energizantes. En otros deportistas, no de alto rendimiento, como estamos hablando con nuestros tenistas, en otros deportistas, porque yo veo a deportistas, puede haber ocasionado, inclusive la muerte, como ya ocasionó, en unos eventos de estos deportes, extremos, que con este tipo de energizantes, lo que hacen es, claro, aumentan la resistencia, pero hacen trabajar la máquina demasiado, aumenta la frecuencia cardíaca, y lo que obliga es, a una sobrecarga del corazón, y al agotamiento enseguida, que puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esa es una de las anécdotas, que yo siempre recordaré, la que, no, ahí no. Entonces, fue una discusión grande, que yo tuve que respirarme un poquito, pero terminaron dándose cuenta, que la parte médica es responsable, la parte médica, y la parte técnica es responsable. Otra anécdota que te puedo contar, estábamos jugando en Salinas, contra, el primer cero, le dice el capitán, hay que traerle un plato, un plato de pasta para, para que se muere de hambre, no se puede hacer eso, comer, y jugar, puede producir un reflujo, y se puede quedar ahí en la cancha, pero es que está con hambre, no importa, que se muera de hambre, pero en ese momento, no se puede comer. Son esas anécdotas, que uno las guarda siempre, para decir, cómo es la, cómo se vive el deporte, intensamente, cada vez que, uno se mete en la cancha, y está la adrenalina al máximo, y uno no sabe, qué hacer en ese momento, porque, porque uno quiere ayudar al deportista, el deportista quiere dejarse ayudar, pero sin embargo, hay parámetros, que no se pueden romper, que primero, es la, la, la integridad de la vida, segundo, su, 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 tercero, el bienestar de todos nosotros, como humanos. Justamente, ese es uno de los objetivos, de esta charla, con el doctor, Tayron Flores Pagón, más de 30 años médico, del equipo Copa 10, para que nos cuente un poco, desde su óptica, desde su, desde su vivencia, esos momentos, esos instantes, a mí me he tratado de verlo, en acción, en algunas ocasiones, y sé, cómo son esos instantes, esos momentos, por eso, que más de su propia, voz y experiencia, que cuente, todas estas situaciones, interesantes, que en algunos casos, no se conocen, ya hablamos de, de alto rendimiento, Tayron, porque hablamos de Copa 10, que el grupo, o con los grupos, pudieron, situaciones de alto rendimiento, ¿no? Realmente, una de las anécdotas, que tampoco me puedo olvidar, Kenny, la que vivimos, que tú estuviste presente, allá en Londres, con sus estrellas, y todos los, los periódicos, y jornales de allá, nos daban como, como 5 a 0, ya para ellos, y realmente, fue un espectáculo, que me acuerdo, que cuando salimos, ya en el quinto punto, saliendo del túnel, para irnos al Camerino, era un túnel grande, de verdad, estamos en la cancha, en una de las canchas principales, y era un túnel grande, que tenía, y yo, corriendo de la felicidad, con la, después de habernos dado, la vuelta olímpica, en, en la cancha, con la bandera, y mi maletín, tratando, uno, no llegué, allá, porque, me fue con aire, entonces, estaba ahí, no me acuerdo, quién era, creo que era, Jaime Guzmán, o, o el chavo, que estuvo ahí con nosotros, el chavo Andrade, Aurelio, alguien me dijo, ¿qué se pasa, chico? Fíjate que me quede sin aire, era la, la emoción, la desesperación, que fíjate que me quede sin aire, entonces, me quedé un rato, y ahí cogí un poco de aire, y ahí pude llegar al Camerino, realmente, una, una de las mejores experiencias, de, de felicidad, de triunfo, que he pasado con el equipo. Claro, ya que usted llegó, al tema del 2000, de la, de Gran Bretaña, eh, eh, la presencia de Pancho Segura, en el Camerino, ahí en el grupo, ¿no? En algún momento estuvo también allí, eh, presente, ¿cómo, cómo fueron? Por ejemplo, cuando, cuando Nico gana el primer, el primer punto, con Ruseski, la expectativa, uno a uno, después el doble, ¿no? ¿Cómo fueron esos, esos, esos días, esas horas, esas noches, Tyron, ya en la intimidad, del Camerino, de las cenas, ¿no? Usted siempre, ya cuando es la cena, esos días, ya es todo íntimo, en círculo, ¿no? Ahí, como debe ser, ¿no? ¿Cómo fueron esas horas, esas horas privadas, el sábado a la noche, por ejemplo, los viernes a la noche? Realmente, hay que darle mérito a nuestro capitán Raúl Viveri, él tiene una comunicación, integral con todo el grupo, con, con lo deportista, ahí no hay, no existe, no existe ninguna, mala cara, todo es sonrisa, todo es felicidad, todo es broma, nos bromeamos, ahora últimos, habíamos escogido, de llevar los, los duros, para jugar duros, y eso nos entretiene, la noche, antes de irnos a, después de la cena, antes de irnos a dormir, entonces, se hace una, una familia, yo siempre le he dicho, es la familia del tenis ecuatoriano, haber pasado, pues, desde la época, Andrés, imagínate, haber pasado por, un pocotón de, 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 de tenistas que han sido, seleccionados, y que, pues, ahora son grandes profesionales, son grandes personas, y ahora, pues, ahora con nuestro grupo, que tenemos muy homogéneo, como este, Gonzalo, Roberto, Emilio, y, y como es, y quien, este, y Vieguito Hidalgo, junto con Cayetano, hemos hecho un grupo muy familiar, yo diría, mucha confianza, mucha, este, verdaderamente, nos sentimos, como que si fuéramos una familia, en esa época, en, en Londres, quien nos ayudó muchísimo, el grupo de la unión, eran tres personas, que el padre descanse, don Nicolás, Férez Cordero, y, Panchito, Panchito, y, esta noche de triunfo, nos fuimos a celebrar, a la casa del embajador, allá en, en París, donde, eh, no lo, no esperábamos, no esperábamos, ese, ese, ese triunfo, eh, eh, otro, eh, el estadio, que, muy, dar con, con, que se lanzaron a la cancha, y conversando, y celebrar, eh, la verdad que era una fiesta chiquita para nosotros, pero, con un estadio tan grande, que nos hacía sentir que, que estábamos viviendo otra, otra época, eh, yo, eh, en este partido, Luis Adrián, como siempre, cumplidor, y, bueno, y, y, y el otro, ah, la parte reciente era Andrés Intriago, me llega a la mente, que también, con, con, un libro de época, no, eh, más anécdotas existen, pero, bastante, eh, pero, sígueme preguntando, ah, me acuerdo, Ken. Sí, sí, bueno, el tema este, eh, de la presencia de Pancho Segura, que también, tuve la oportunidad de, de compartir con él, en Santiago de Chile, en 1997, en esa serie de allá, estuvo él allá, y una persona espectacular, eh, para, para hablar, para contar anécdotas, y también estuvo en, en Wimbledon, en el 2000, que no lo traté mucho, porque yo estaba en lo mío, y él estaba en lo suyo, pero, le, le preguntaba sobre la presencia de Pancho Segura, las veces que tuvo la oportunidad de compartir, esa imagen, esa, ese positivismo, esa energía, fue la vibra que transmitía Pancho, al equipo, a los jugadores, ¿qué recuerda de eso, Tair? Verlo, verlo ya es bastante, ¿no? Ya ver, saber que estás frente a un campeón, el respeto que se tiene hacia la persona, que está al frente tuyo, me acuerdo que me tomé una foto, los dos nos tomamos una foto, que la puse cuando él falleció, y le digo, te recordaré toda la vida campeón, porque realmente fue un campeón, él, Andrés, Nico, y todos ellos, son los grandes campeones que ha tenido el tenis, el tenis ecuatoriano, y, y realmente, pues yo no lo, yo no lo alcancé a ver jugar, como, como si me cuenta, pues, Danilo Carrera, que sí lo alcanzó a ver jugar, que realmente en esa época no había, por el tenis profesional, pero él, no le, nadie le podía hacer carrera, porque era un espectáculo para jugar, ¿no? En el momento de la celebración, que me acuerdo tanto, que lo celebramos, con un, el mejor champán francés, en esa época, casi, sí, es, como nosotros, y realmente me llevo un bonito recuerdo, ya ahora, que ya no está con nosotros, pero me llevo un recuerdo bonito, de que estuvo, muy solidario con toda la gente, y principalmente con su gente del tenis. Correcto, bueno, vamos a hacer un barrido aquí, porque vimos que se, se están integrando, ex jugadores, el equipo compadre, ahí está, Iván Endara, saludos, y Chito dice, grande Chito, Iván Endara, saludos a, un abrazo grande, Ivancito. Si hay alguna pregunta, Freddy Pint se unió también, saludos a Freddy, Alberto y Casa, el gordo, también se unió ahí, Tyron. Mínimo, mínimo está con un vaso de cerveza. A ver, por acá, por aquí vimos también que, Nicolás Pereira también se unió, saludos a Nico, Pereira, Tyron, ¿eh? Tú, Nico, un abrazo grande, siempre eran, como, como buen amante del tenis, cumpliendo con todo el periodismo, porque es una excelente persona. Abrazo, Nico. Grande, Doc, dice Álvaro, por acá, Juan Carlos Carminiani, Pilar, Pilar, la hermana de Andrés también, Pilar Gómez, conectada, Pedro Vallejo, felicitaciones, excelente, entrevistado, la historia del tenis, los va a recordar con mucho cariño, por el esfuerzo que han puesto ustedes, dice, Pedro Vallejo, Tyron. Gracias, Pedrito. Por acá, Juan Carlos, también desde Quito, cuando se pierde un, un, un live nuestro, Gabi, Gabi, Cae Flores y Turralde, ¿le suena ese nombre, doctor? Esa es mi hija. Saludos a mi papito, dice. Excelente, huyendo a la familia. ¿Cómo se dividió el match point de la serie contra Gran Bretaña, en Weblom? Pregunta Halabaf. Puente, Tyron, ¿cómo dividió el match point ahí? ¿Qué saben que el quinto, el quinto C, estábamos abajo, no me recuerdo, también para los, para eso, los números, Kenny. 12 a 0, Giovanni 12 a 0. Sí, pero en el quinto también, íbamos abajo también, en el quinto C, íbamos abajo en el marcador, ¿te recuerdas? ¿Qué será? No, el quinto C iba parejo, y en el 4-3 quebró, quebró Giovanni, 5-3 y sacó. Fue una locura, porque no sabíamos qué hacer, y como ya nos habían mandado a callar, no sé si recuerdas, Kenny, nos mandaron a callar, de la bulla, que el tan poquito, ¿qué seríamos? Unos 20, 25 personas, ante este estadio tan grande, y nos mandaron a callar, todo, porque es la catedral del tenis, y nosotros éramos, pero bulliciosos, completamente, porque cada punto, que hacía Giovanni, era una saltada, y la gente, así no nos callar, pero ya no nos aguantamos, en el match point, el primero que salió corriendo, fue Nico Papá, después Jaime Guzmán, y yo me estaba quedando, porque un guardia, me tenía al lado, entonces lo hice a un lado, con la mano, ¿qué hubo? Yo fui a juntarme, en esa ruma, que le hicimos, en la mitad de la cancha, realmente que fue, un recuerdo muy lindo, muy lindo, que lo llevaré toda la vida, en el mundo. Claro, además de la invasión a la cancha, que ellos son, ustedes saben, cómo son los ingleses, en Wimbledon, es que no pueden, ingresar con zapatos, que no son deportivos, de tenis, eso para ellos es tremendo, y eso acaso ocurrió. Hay una anécdota ahí, Kenny, que yo creo que tú la viviste, porque estaba siempre con nosotros, comenzamos a, comenzaron a jugar las chicas, con el pie, o sea, el fútbol tenis. En el entrenamiento, en un entrenamiento. En el entrenamiento, y bajó una señora, creo que era supervisora, de ahí, de Wimbledon, bajó a decirle, que ahí, no se juega pelota, ahí se juega con la raqueta, pararon, porque siempre, en cada, en cada entrenamiento, ahí, se jugaba este tipo de, de fútbol tenis, pero, realmente, ahí se paró, por la supervisora, que bajó, especialmente, para decir, aquí, no se juega fútbol, sino solo tenis. Para que se den cuenta, ¿no? Todo, hasta esos detalles, ¿no? Hasta esos detalles, como, no digo que fastidien, pero bueno, ahora, uno los cuenta, ¿no? Con, 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 con grasa, y con, con orgullo. Saludos a Santi, Martino, que también se unió a Santiago Martino, ¿eh? Ya nos lo vemos a Santi, ¿eh? Grande persona, Santino, a una apuesta de, de preparador físico, de Gaby Muguruza, pues, mucho respeto, y, y grandes elogios, para, nuestro querido Santi. Saludos para mi doctor, dice, la rana, Byron. Gracias, Byron, tocayo, un abrazo. Correcto, bueno, vamos a ver, a ver ya regresar a la parte baja, de los amigos que se han, se han unido, bueno, saludos a todos, a ver, a ver, parece que había una pregunta ahí de, de Iván, ¿cuántas copas, David, tiene Tyron, dice Iván Endara? ¿Ya ha perdido la cuenta? La verdad es que no, no, no me recuerdo, este, Iván, Bueno, desde, 1988, por acá, eh, se perdió unas cuantas, según acaba de contar Tyron, bueno, hay que empezar a hacer la cuenta ya, ¿no? Eh, vamos a estar, vamos a estar en el monio de esos, sí, díganle, que ahí no fallamos. Correcto, bueno, el tema, bueno, fueron esas copas de Iván Salinas, Tyron, que, que, que eran, por lo general, febrero, abril, marzo, febrero o abril, con un clima tremendo ahí, eh, para, salieron afectados los nuestros, y los rivales, ¿no? ¿Cómo era ese tipo de preparación? ¿Qué diferencia, qué diferente era esa preparación y el, y el cuidado suyo con, con nuestros jugadores, Tyron? Pues siempre acompañado, como es, acompañándolos en todo momento, durante el día, inclusive hasta a las altas horas de la noche, haciendo tratamientos, eh, fisioterápicos a los deportistas, la que me recuerdo, este, con, con mayor ganas, es la que le ganamos a Argentina, ahí en la, en la cancha de Semana, en el momento del country club, de Salinas, que fue, un, realmente hasta con, hasta con Bonche, incluido, al final del partido, porque había, hubo con datos de, de, de pelea, empujones nomás, pero no, no llegó a tal, a tal, porque los argentinos, este, estaban dolidos por la pérdida, pues, y realmente fue un, un triunfo muy, que hicimos allá en Salinas. La deshidratación, eh, ¿por qué se da, Tyron? Eh, si puede ampliar un poco, porque los jugadores, obviamente, se preparan, descansan, se alimentan bien, pero, ¿por qué? Se dice deshidratación, perdón, que ha afectado a los nuestros, incluso Zabaleta se retiró, en uno de esos partidos, ¿no? y también de los nuestros, en algún momento, San Cristóbal y Javier Amorejón, Giovanni Lapente, y también, rivales. Semejante sol canicular allá en Salinas, eh, asociado a, comes a la tensión, hay mayor descarga de, de, de adrenalina, no hay la suficiente, a veces, recuperación, este, y hay, y la presión del público, pues, hace que también, venga, se aparezca, eh, la fatiga muscular, eh, yo recuerdo una anécdota, que siempre se las digo yo, a, a los deportistas, y se las he dicho de hace años, Andrés Gómez, cuando él jugaba, ahí no había, pues, ni Hector, ni Power, ni nada, él decía, ¿sabes cómo me hidrato yo? Yo me levanto, a jugar, le levanto ese día de juego, y comienzo a tomar bastante agua, 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 ya cuando voy al baño, y está, blanquita la orina, estoy listo, ya está hidratado, entonces, él, él tenía en su cabeza, que ya estaba listo, para jugarlo, sé que quiera, en el clima, que quiera, febrero, que era, pero, terrible la temperatura, en Guayaquil, él estaba listo, para exponer tu, tu, pero el mejor ejemplo, de hidratación, es saber que efectivamente, de ahí me quedé, yo que, cuando estás, con la orina blanca, es porque estás ya bien hidratado, orina amarilla, significa signo de deshidratación, y el otro, la C, comienzas, ya comienzas a tomar agua, desde el principio, desde el primer gen, y en el descanso, ya es signo de deshidratación, la C, entonces, no debería haber C, debería estar ya copadita, las células bien encargaditas, hidratadas, para no llegar a la C, porque la C, es el primer signo de la deshidratación, y ahí va aumentando, aumentando la deshidratación, a medida, que va perdiendo los electrolitos, por el sudor, y por el cansancio. Tremendo ahí consejo, y revelación de Andrés, que usted nos ha contado, el mismo Andrés también, hemos escuchado de eso, pero qué bueno que aquí, se cuente, no, no habían esas energizantes, esas bebidas, y Andrés, de esa manera, y aguantaba lo que aguantaba, y miren lo que llegó a ser, ¿no? Él fue uno de los, casi nunca se retiró, creo que fue una vez, que se retiró por una lesión de tobillo, y nada más, pero nunca se retiró de un partido, realmente, yo lo miro mucho, lo que hizo allá en Brasil, allá en el año 87, a mí me dejó marcada, ya la carrera de mi cine deportiva, porque yo estaba haciendo, la accesibilidad de rehabilitación, o sea, yo veía completa la rehabilitación, mi carrera era fisiatría, donde veía, pues, amputado, artrítico, reumático, pacientes con derramen cerebrales, esa iba a ser mi especialidad, pero de ahí, a partir de ahí, Andrés me dejó marcada, para la medicina deportiva, para yo seguir en la parte deportiva, y entonces, ya, ya fue como, como una continuación, nomás, de hacer el seguimiento, de todos los tenistas, y estar siempre con la familia del tenis, y a tal punto, porque ahora, el departamento médico, de Guayaquil, tenis club, lleva mi nombre, pues, gracias a, a que, no había, ni departamento médico, en el club, y entonces, yo llegué al directorio, y en el directorio, fundé, este departamento médico, y luego, lo hicimos en San Borondón, también, dejamos una, una secuela, pues, de lo que es, lo importante, que estar bien preparado, a parte médica, para el, para el ejemplo, de los chicos que vienen. Doctor, cuatro horas, cuarenta y tres minutos, Nicola Fendi, Marcos Daniel, en Porto Alegre, elegida Antinho, su segundo país, Brasil, que usted ya lo ha dicho, ¿no? Lleno, lotado, como dice, lotado, el estadio, ¿no? ¿Cómo lo vio Nico? ¿no? Esa, esa, esa monstruosidad de cuatro horas con el tres, resistir, las piernas ya, le pesaban, parece que te veían plom, pero, ¿cómo, cómo fueron esos momentos ahí? La serie, yo la pude ahí, porque estaba yo en, con un compromiso, que fue, que fue, este, Nico, este, Carlitos Avellán, eh, Byron también estuvo ahí, y, y, presidencia de Manuel Carrera, y Manuel Carrera, quiso que yo vaya presidiendo la, 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 y, y, se la delegaron a Julio Camposano, papá, no pude asistir por un compromiso que tenía en el Comité Olímpico, y esa serie me la perdí, pero la viví, la viví por tus narraciones, los espectáculos de, de Nico, realmente que dejó mudo, a ese, tiene que haber sido también, terrible de haber dejado mudo a los brasileños, que, eh, yo viví, pues cuando, en el Club Armonía, cuando hubo golpes, y, y, y peleas con la barra ecuatoriana, en el, en el 87, pero los brasileños también no saben perder, y, hubo terriblemente una trifulca, digo, algunos, porque, gracias, que tengo un hijo brasileño, san paulino, pero lo hice corintiano, para, para que sea bravo de raza, como es, el hijo de la, que, en el actual, en el paulino. Doctor, usted se estuvo en Paraguay, cuando le ganó a Ramón Delgado, Nico. No estuve yo, ni en esa, y me perdí la otra, que ganó, que ganaron en Buenos Aires, con, con, a, a Haite, y, a Gumi, y Gumi, Gumi, Ya, por ejemplo, ¿cómo eran las recuperaciones de Nicolás Lapenti, después de esas maratones de, 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 de las, ¿qué, qué particular usted se acuerda, de, de cómo era la recuperación para, para Nico, hablamos a Nico, puntualmente por, por todas esas maratones que él, que él jugaba. Bueno, ese, ese negro es de hierro, realmente, es una, un espectáculo, yo me acuerdo que tuvo un E15, un E15, y en una semana, un E15 grado 2, de tobillo, en una semana recuperó, las ganas que tenía para, para meterle la, para, para regresar a la cancha, era terrible, en una semana, yo siempre lo pongo, de ejemplo, el que les doy, el contrato de medicina deportiva, le digo, si hubo un deportista, que yo vi una recuperación, de una semana, un E15, porque generalmente no, no, es muy poco para la recuperación, porque hay distensión ligamentar, hay que hacer fortalecimiento, este, ejercicio de fisioterapia, para ir poco a poco, ese negro, en un, en una semana, llegó a mi consultorio, y me dijo, no, no puedo, porque tengo, una semanita voy a llegar, porque tengo otro compromiso, ni sé dónde, y realmente, hizo una semana, y ese negro, fue a jugar, y la, y no le pasó nada, y claro, ya con el vendaje respectivo, pero la capacidad, de recuperación de él, y la capacidad, de resistencia, que tenía para jugar, que tenía para jugar, alguien, alguien, tú dijiste, que fue, él es el récord, para jugar en 5C, y, y, y la capacidad, que él tiene, que, parece que estuviera cansado, pero llega al 5C, llega muerto de la rica, y termina con todo, eso sí, bañan completamente, el sudor, transpirando completamente, habiendo, perdiendo muchos kilos, pero el poder de recuperación de él, es magnífico, ¿por qué? porque tiene una buena respuesta, cardiovascular. Doctor, eh, partiendo de aquello, entonces, déjame mandarle una baja, ahorita, negro, que posiblemente, no me esté escuchando, pero, eso sí, el, el, como es, el negro se recupera rápido, pero, tiene la, 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 la capacidad, para, para comer bien, para comer bien, y lo, lo único que no me gusta, no lo voy a decir mejor, lo dejamos para la próxima. Ok, bueno, parece que lo iba a comprometer, tranquilo, como, como usted quiera, pero, para los chicos que están escuchando, para los, los padres que están escuchando, entrenadores que están escuchando, se puede, eh, eh, moldear otro Nicolás Lapenti, en el, en el plano específico de la resistencia física, de lo que, de lo que usted acaba de puntualizar, pues, eso ya es innato, eso ya es, el, el organismo, eh, de cada, de cada deportista, ya va desde la cabeza, es un conjunto de cabeza, cuerpo, físico, o un chico se puede ir volteando para resistir, tener ese aguante, en, en batallas que, que, que le vendrán a futuro. Él ya se veía venir, creo que la primera, Copa Davis que estuve acompañándole, fue, en el Caribe, contra, eh, en Sanquís, en Sanquís, que fue la primera vez que lo acompañé, y ya desde ahí, se veía venir, que era, iba a ser un, un, un deportista de élite, porque era muy, muy, directo, muy, 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 muy recto, muy, muy, este, firme en sus acciones, que él, 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 lo hacía, con un entrenamiento responsable, en las cualidades innatas, pero sin embargo así, él no tenía mucha flexibilidad, fuera que tenía muchos glúteos, entonces no lo dejaba hacer la flexibilidad, y hubo alguien que se dio cuenta, seguramente algún preparador físico, que había que ganar flexibilidad, y ahí sí, la peleó el negro para ganar bastante flexibilidad, para, para poder tener tu, tu columna vertebral estable, en alguna vez, en un nacional, no me acuerdo si fue contra Holanda o Inglaterra, no, tuvo un problema de, de columna lombar, y, y terminó el partido, creo que, creo que perdimos, y, y terminó el partido, con mucho dolor, al día siguiente, pues, este, en esa época, Eduardo Alcibar, que en paz descanse, lo, lo valoró, y le encontró una hernia discal, y era, y me dijo, es posible una intervención quirúrgica, le dije, no, porque una intervención, me lo, me lo tira para afuera del tenis, a, a Nico, entonces, se conversó, y se conversó, se hizo tratamiento, comenzó a hacer su fortalecimiento abdominal, y glúteo, y realmente, tiene que tener, porque la hernia, nunca desaparece, tiene que tener su hernia discal, pero vivió toda su vida con eso, y sigue, sigue viviendo, y sigue haciendo actividad con esa hernia, pero, entonces, estuvo a punto de un, de una intervención quirúrgica. Tremendo, ¿no? O sea, hernia discal, ya hablo de Yorio Pernéa, con ese problema, de la espalda, Pablo Campana, con, con, con la fiebre, de Emilio Gómez, alguna vez usted también me dijo, que, que jugó otra Venezuela, con una tendinitis, esa serie también, nos hizo esperar hasta el último día, por la inscripción, pues, ¿no? Y, me preguntaban a cada rato, ¿cómo lo es? Emilio, Emilio es uno de los aguantadores, como el padre, él, hace, su mueca, pero él no dice, me está doliendo, me molesta un poquito, pero, y hasta el último día, el último día, que el último día se tomó la decisión, va porque va, entró, ganó, y no le molestó, realmente fue un, como es un, para nosotros lo celebramos también, contra, contra Venezuela, era, ¿no? Sí. Celebramos también muy bien, porque Emilio pasó esa etapa de, de, de esa lesión, este, que nos, nos estaba haciendo peligrar, en, en nuestra serie, con, con la, que era raqueta número uno, creo, Sí, estaba como uno. Número uno, entonces, nuestra, nuestra principal raqueta, nos estaba haciendo peligrar, en, 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 cómo es en la, en, en el triunfo que, que estábamos esperando ante los venezolanos. Doctor, ¿qué consejo le da usted, a los tenistas jóvenes, especialmente, que están empezando, tratando de, de incursionar, en el tenis profesional, o que están formándose, por el tema, de las sustancias prohibidas? Ya sabemos, hace algunos años, lo de María Chalapoa, que ella desconocía, lo que ella argumenta, este año, en, Nicolás Yarri, también se vio afectado, el chileno, de algunos otros jugadores, ¿no? ¿Cuál es su consejo, su mensaje, para, para los deportistas, para los tenistas, Tyron, para que no caigan en estas situaciones? Siempre, siempre estar comunicados, con su cuerpo médico, para saber, qué tipo de sustancias. Por ejemplo, Roberto, Tiro, cuando está con, me llama siempre, y chico, míreme este medicamento, entonces, sabe, si está dentro de las sustancias prohibidas, o no. Ahora, hemos formado, hemos hecho, una especie de un cuadernito, que es una libreta, a todos los deportistas, para que ellos sepan, aquí está la lista de las sustancias, y de los métodos prohibidos. O sea, ya puede decir, ah, mira, esto tiene aquí, no, esto no puede, porque sabe que se puede someter, a una, a una sanción, ahorita, de dos a cuatro años. O sea, hay ayudas ya, y siempre, buscando los consejos. Recordemos que, que el gato gocoria, terminó con un dopaje, sin tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque había estado tomando, un pomo de creatina, que la creatina, no es, prohibida, pero le habían, le habían metido ahí, un anabolizante, un anabolizante, para que haga mayor efecto, y ahí citaba la nandrolona, que si es prohibida, sin embargo, sin saberlo, que ahora, la gran mayoría, se ha descubierto, que entre el 30, 40 por ciento, de todos estos, complementos vitamínicos, entre comillas, que son nutricionales, que ven unos, unos tipos, una, una pepa, fuertísima, y una, y a veces unas damas, de culturales, están contaminadas, sin decirlo, en el frasco. Entonces, ahora, hay que, eh, saber, qué es lo, que es lo, que es lo, de dónde viene, una famosa deportista colombiana, lo compró en un puerto libre, como decir, aquí en la bahía, y sabía, y no sabía que, que estaba contaminado, y lo ingirió, era de pesas ella, y ella no, no sabía lo que estaba ingiriendo, y fue sancionada, eh, y fue medalla de oro olímpica, por Colombia en pesas, sin embargo, por el desconocimiento igual, la sanción se le dio, porque toda sustancia, que es encontrada, dentro del cuerpo, del deportista, es sancionable, con lo que dice el código mundial, entre seis meses, un año, dos años, y ahora que se ha implementado, a cuatro años, la recomendación para los chicos, no porque, con esos suplementos natural, no doctor, si es natural, yo le contesto, la marihuana es natural, no es que viene de, de una planta, entonces, hay que saber, con ese cuento comercial, de natural, nos podemos estar ingiriendo, cualquier tipo de sustancia, que no la conocemos, y que puede, dentro de la sustancia prohibida, y nos podemos dar una sanción, por eso, es el conocimiento siempre, de preguntar, leer bien, todos los medicamentos, principalmente, los deportistas, de alto rendimiento, que se hacen ahora, controles, fuera de competencia, fuera, los que están jugando, no, ahora, fuera de competencia, mediante un sistema, que se llama, sistema ADAX, ese sistema, localiza deportistas, Emilio Gómez, está entrenando, en la academia, Gómez y Viver, el día miércoles, jueves, y viernes, a las ocho de la mañana, de repente, cae, control, fuera de competencia, y ahí, tiene que hacer ese control, en caso de que se niegue, hacer ese control, es declarado positivo, por eso, es muy importante, para qué es, este consejo, es para mejorar la integridad, todos estos, todos estos, suplementos vitamínicos, energizantes, daña la salud del deportista, y si queremos llegar a vivir, bastante tiempo, tenemos que cuidar, desde ya, nuestra nutrición, y nuestra hidratación. A propósito de aquello, doctoro, valioso, todos los consejos, y mensajes que da, usted en estos momentos, porque esto, esto debe ser tomado, con mucha seriedad, porque puede arruinar, a veces, hasta involuntariamente, inocentemente, unas carreras, así que, hay que tomar, muy en cuenta, y muy en serio, cómo está el tema, de Valery Borchín, el ruto, que ganó la medalla de oro, 20 kilómetros, en Beijing, y que Jefferson Pérez, quedó segundo, no, él fue sancionado, Tyron, usted me corrige, había la posibilidad, de que Jefferson, pueda ganar, pasar al primer lugar, y ganar la de oro, cómo quedó ese tema? Se definió, con, la, la rusa, la, la rusa, o sea, la agencia mundial, de rusa, Antidopage, descubrió, que tenían dos laboratorios, hay un, hubo un, acto de discusión, dentro de, del, del estado ruso, y esto fue, eh, investigado, por una, unos periodistas alemanes, donde sabían, que estos, rusos, no estaban dando, los controles normales, sino que lo estaban haciendo, de trampa, entonces, se llegó a descubrir, y la Guada, la agencia mundial, Antidopage, y el comité olímpico, internacional, sancionó a todos los rusos, pero qué cosa rara, hasta el 88, que fueron los Juegos Olímpicos, allá en Beijing, sancionaron de ahí para adelante, de ahí para atrás, que justamente, tenía que entrar, este ruso, para quitarsele la medalla, no se, no pudo, entonces, yo creo que esto es de pelearlo, porque todavía, en instancias de, del TAS, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, porque es peleable, la medalla, Jefferson Pérez, se ganó su medalla, limpiamente, y él, el ruso, ya tenía antecedentes, de los países, sin embargo, así, pudo competir, bueno, es pelear, contra una, contra una, una nación, demasiado grande, en el mundo, pero igual, eso es corrupción, eso es ilícito, y eso no es fair play, y yo creo que Jefferson, se merece su segunda medalla de oro, ojalá, que el tiempo, porque esto no, no va a parar, a eso se puede seguir apelando, y hasta que le devuelvan su medalla, si ya no, no le podrán dar los premios, que se, que se merecen, pero ahora se guardan las muestras, hasta 12, 15 años, justamente, para investigar, porque ahorita, podemos tener un medallista, olímpico, pero no, sale, sale negativo, pero dentro de 12 años, a la final, abriendo de nuevo esa muestra, puede salir positivo, porque son, así como hay la trampa, también hay la antitrampa, o sea, para pasar desapercibido, y, y, y por eso se están guardando, las muestras actualmente, y acá tocó usted el tema, Jefferson Pérez, bueno, yo lo caldean, pero ya usted profundizó un poco, y usted ha estado, en algunos Juegos Olímpicos, ¿qué destaca, de, de la manera, de, de, de la parte, de la parte física, de Jefferson Pérez, de su, su disciplina, ¿qué es lo que usted más destaca de él, que lo ha llevado a ser tan grande como él? su mente, y su perseverancia, ¿no? Un, un tipo que, tiene su, su meta trazada, que tiene su objetivo claro, que, 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 que escucha todos los, los comentarios, tiene para, para, para subir, y para, eh, hacer todo lo que, lo que, lo que quería hacer en esa época, bueno, yo, yo, realmente, yo lo acompañé, fue, no estuve, a ver si tenemos ahí un, claro, pero, a partir del 2000, ya en Australia, estuve, pues, 2004 en Grecia, 2008 en, en Beijing, eh, lo estuve acompañando, pero, ya no, no, realmente, lo que, lo, 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 que pasó en, 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 en Australia, yo pensaba ya en la medalla de oro, que ya lo había hecho en Atlanta, pero no le salieron bien las cosas, tuvo problemas ahí, realmente fue, algo que se le escapó, ya, fija, fija, era ya en, en, en como en, en Beijing, que ahí sí lo, lo vimos, pero, luego se la quitaron con, 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 con deportivos, yo diría, de fraude, de corrupción, que le quitaron su segunda medalla de oro. Correcto, estamos en los últimos minutos, a ver si hacemos un barrido, eh, amigos que, que se unen, y, ahí se conectan, Grego, 63, hola, dice, que grande doctor, abrazo, grande doctor, Luis Fernando Amador, desde República Dominicana, nuestro pana, allá, estuvo en la, en la, en la copa de ahí, gran anfitrión, vamos a seguir, a ver, por acá, perdón, a ver, seguimos acá, eh, el doctor San, San Martín, el pasaporte biológico, dice su pana, el doctor, San Martín, se refiere a lo que usted estaba hablando, eh, a ver por acá, Julio Camposano, dice, saludos doctor, tantas anécdotas, mi primera copa de vis, compartí habitación con ustedes dos, allá en México, ¿se acuerda doctor? Sí. Julio Camposano. Listo, hasta fotos le tomé. Ja, 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 correcto, seguimos por acá, eh, los amigos acá, dice, Magilla Flores, brillante Tyron, un ícono del deporte ecuatoriano, Magilla también se unió ahí, Gonzalo Escobar, saludos de Gonzalo, aquí le salió un cliente doctor, Daniel Hoyos, dice, ¿cómo hago una cita con el doctor? Excelente entrevista, ahí tiene un cliente, ya un paciente, ¿eh? Diga, ¿dónde está la clínica doctor? En Murdesta, en Murdesta, en Central, Avenida Las Lomas, entre la Quinta y la T. Correcto, correcto, bueno, eh, ¿cómo, cómo, cómo anticipa esa serie, si es que se juega, ojalá, Ecuador, eh, Rusia, Ecuador, España, en Madrid, en la Copa de la Liga, doctor? Eh, estoy esperando esa, esa serie, este, eh, nuestros jugadores, tienen todo, tienen todo, este, ese potencial para no achicarse ante nada, eh, ellos son los favoritos, y nosotros vamos a darle guerra, a darle guerra, este, espero que para esa fecha ya haya pasado este poco, este, esta pandemia y este virus que ha, ha retrocedido a todos, no solamente a nuestro jugador, a todo el mundo en el ámbito deportivo, esperamos llegar en las mejores condiciones para ella, para esa época en septiembre, Piqué está con la duda, Piqué dice que todavía no es seguro de esa Copa David, pero eso maneja, ya está vendido a la televisión, yo creo que sí lo vamos a hacer, si Roland Garros, dijo que, aunque sea sin público, se hace, porque el 80% de ese evento, depende la, la Federación Francesa de Tenis, así que, vamos a regresar al Tenis, yo creo que para septiembre estamos todos listos, y ojalá que podamos terminar, pues este, este bicho, y este virus, ya se apague lo más pronto posible. Ya doctor, en los últimos minutos, agradeciéndole su, su presencia aquí en esta charla de entrevista, Invincibles BDP, gracias a Banco del Pacífico, doctor, siempre nos preguntan, amigos, colegas extranjeros, por allí hay esa curiosidad, Ecuador, un país pequeño, comparado a otros, en población, a tenistas que compiten, siempre está ahí, usted ha sido parte, de los ascensos al Grupo Mundial, el 2000, el 2009, en todo ese proceso, ahora en Japón, también ese proceso, ascenso en el Grupo 1, de su área, ¿qué destaca el tenista ecuatoriano? Porque usted arrancó con Andrés Gómez, ahora está con el hijo, Emilio Gómez, pero pasaron, y ve bajo su mando, ¿no? Palo Campana, Nicolás Lapente, y Morejón, Julio Camposano, Bambi Durango, tantos jugadores, toda esa generación, ¿qué destaca usted del tenista ecuatoriano, en su área? Sí, la verdad, la responsabilidad, jugar, ellos, cuando llegan a la Copa Davis, se transforman en unos monstruos, es la selección del Ecuador, que ellos anhelan estar ahí, el biotipo del tenista ecuatoriano, está amiguero, responsable, caballeroso, educado, usted ha visto que ninguno de nuestros tenistas ha faltado, ni en la parte de educación, ni en la parte de offing, todos nuestros tenistas han sido limpios, limpios, de hace décadas y décadas, no hemos tenido ningún problema, o sea, siempre nuestros tenistas han respetado el preplay, el tenista, yo creo que tiene una cultura muy firme, y ojalá pues que con el paso de los años, podamos nosotros esperar que salgan más chicos, más, tenemos una buena, una buena siembra en la Academia Gómez Viver, donde están saliendo los chicos más importantes, no solamente en varones, sino en damas, y esperemos porque eso nos den los frutos, para seguir peleando los lugares estelares, como siempre lo ha hecho el tenista ecuatoriano. Gracias doctor por su presencia, ya pasó la hora, llegamos a la hora, se fue rápido, ¿no? Estuvo muy interesante, gracias por sus experiencias, por sus revelaciones, y bueno, felicitarlo, ¿no? Por todo su aporte, de más de 30 años con el equipo Copaís, y en otras ramas, que está también usted en el Comité Olímpico, en la operación. Gracias.